¿Por qué me han dado la atención que me han tenido? No hay nada, pero me agradezco hoy no, por mi día como. Me alegro mucho. Venga. ¿Vas a tomar el barrio? 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 Por favor, no hagas el barrio, no lo digo así. ¿Qué pasa es que? Amigo Juan, de repente, se le doy. Ay, al final de todo, al final... Al final estamos... Esta es una buena manera que se va a cortar el mismo. Ok, agarra los pasos. Acá nos da bien. Oigan amigos, un servicio social a la pasión. Si pueden ayudarnos, les traigan unas chavras, un llavero y una bala. Un llavero y una bala, les pedimos de favor a que las encuentren, que las entreguen, si las pueden crear con nosotros, si alguien las encontró, hará el simple, solamente son llaves, para un objetivo preciso, y si alguien las encontró, pues habrá una recompensa para ellos. Y vamos a tratar de encargarles que sea una buena recompensa, porque vale la pena. Ustedes saben que buscar llaves, buscar una nueva chapa, cuesta muy caro. Entonces, es mejor que alguien las encontró, que la asamblea es aquí arriba, y habrá una recompensa. Saludos a gente a aquel lado. Están en el baño, ¿verdad? Están en el baño ahí, Augusto. ¡Qué gusto! Están ahí. Sólo hago Augusto, y ahí está Rápido Maxi. El sabor. Fábilos, de verdad, es un día nuevo con una gana. ¿Esa o esa? ¿Ya lo encontraron? ¿Qué? Pues ese es suyo de la llave. Ok, amigo, si pueden pegarlo exactamente de usted. Ok, no es suyo. ¿Quién es el dueño de la llave? Habrá una recompensa, amigo, venganse para acá. Va a pescar el ánimo, va a pescar el ánimo, va a pescar el ánimo. ¿Dónde está el dueño de las llaves? ¿Qué? Es que eso va a pescar el ánimo. ¡Ah, el coche, hombre! Vale, que hay que hacer esas madres. Que ya. Igual igual, Kike, de toda la noche, un buscar y se lleva allí a esta presa. Y que de todas las noches, todas las cosas. Porque tienen más. Ayúdenme a atrasar este vino por acá. Aquí no hay zona VIP. Pero lo que puedo hacer con usted es que esté con nosotros en este lado, si quiere. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ustedes? ¿Qué es eso de ustedes? El joven es guapo y delante de romper el puente de la fe. La recompensa es... No, 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 no. Pase, pase, amigo. Pase con nosotros. La recompensa es cierto, ¿verdad? Que es la recompensa. Y no voy a quedarnos ahí yo. Pasele, Kike. Ayúdenme, por favor, a usted. ¿Con quién viene usted? Ok, pasele a dos. No voy a ver el grueso ni nada. Viene con la esposa. A ver esas cosas. Solo que vea la mujer al guato que vea que está ahí, ¿verdad? Es que de repente tiene muchas cosas, ¿verdad? Ah, amigo. Que tenga... Hay negocios de ustedes. ¿De qué lado hay negocios de ustedes? Ah, esa. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Los que no tienen, los que no tienen. No tenían uno que era buen carro. Esa es la persona que no tiene la cabeza. Esa es la persona. Mirenlo. A ver. Porque me quedaron los años de suerte. Muchísimos amigos. Yo quiero que salgo un aplauso a las cosas. Esas cosas, nunca quedan por así. Nunca pasa eso. Nunca encuentro a nadie en el celular, en la cartera, en las llaves. hoy se pudo hoy se pudo gracias a mí de muy amables a los amigos que se quedará una botella de energy de el show 3 y amigos hermanos vamos a hablar de los hombres